Buenos días, soy Francisco Escribano de EPSAR y quería hacerle una pregunta a Fernando, porque como compartimos experiencias, aquí en la Comunidad Valenciana lo hacemos el tema de codigestión desde el año 2009-2010, nos encontramos con una pega que veo que vosotros no estáis o bien planteando la tenéis resuelta. Y por eso, de ahí mi pregunta. Tratamiento de sus productos animales no destinados a consumo humano, es decir, por ejemplo, productos lácteos, industria cárnica y demás. Según la reglamentación europea, el tratamiento de esas sustancias por codigestión supondría que el lodo que resulta de la depuradora debería tener un tratamiento térmico para evitar cualquier tipo de contaminación de origen patógeno y o bien el sustrato, antes de inyectarlo dentro de la digestión, pasar por ese proceso térmico. Eso nosotros en su momento, cuando nos lo plantearon desde Sanidad, que es un tema que lleva los grupos de veterinaria de Sanidad Animal, nos plantearon la cuestión. Nosotros tuvimos que descartar el tratamiento de esas sustancias porque, evidentemente, tratar todo el lodo por vía térmica era inviable. Llevar todo el lodo a otros procesos, que no eran los que tenemos habitualmente en planta, nos hacía inviable el sistema. Y el productor, hacer un tratamiento térmico del sustrato, tampoco estaba dispuesto. Entonces, quería saber si es que o no os han planteado esa pega todavía o la habéis resuelto favorablemente. Gracias. Gracias por tu pregunta. Y siento si esto es levantar alguna liebre. No, no. Si la pregunta es con educación, respondemos con educación sin ningún problema. No admitimos residuos sándage. No los admitimos. Entonces, precisamente, el residuo que estamos admitiendo ahora procede, curiosamente, de fabricación de comida para mascotas. No os imagináis la cantidad de comida que comen nuestras mascotas. Pues, como ese residuo, si no va a la edad, el productor lo tendría que llevar a otro sitio cualquiera. En este caso, lo que hace el productor es hacerle tratamiento térmico en sus instalaciones. ¿Pero eso incluye el tema de los productos lácteos, que he visto que estaban ahí reflejados? No, en los productos lácteos no hay ese tratamiento que sepamos. Es que nosotros, en ese caso, tanto helados como fabricación de quesos, y aquí tenemos una empresa bastante, o sea, un nivel industrial bastante potente en ese campo, tuvimos también que descartarlo. Por eso, principalmente, más que por la parte cárnica, que me imaginaba que podía estar más enfocado, la parte láctea, que sí que es verdad que a efectos de producción de biogás es un tiro, porque incrementa muchísimo la producción de biogás. Para nosotros fue una pena tener que descartar eso. Creo que no hay tratamiento térmico en los lácteos. Como están aquí los implicados, que me digan que sí o que no, porque lo mismo me colabo. No. El tratamiento lácteo nosotros no lo dan… Perdón. Javier es el jefe de planta de la Edalcopero y es el principal responsable de que esto funcione bien. A nosotros, los fabricantes de queso, los residuos, los lactosueros que nos lo dan, nos lo dan como subproductos. Entonces, ellos nos dan un certificado diciendo que es un subproducto. Con lo cual, no es santa, no es un residuo santo. Se ha vestido. Vale, gracias. Perdón. Si me permites un segundo, como también me llamo Fernando, me doy por aludido. No estoy muy de acuerdo contigo en que un tratamiento térmico, incluso de todo, sea inviable, como has dicho. A lo mejor habéis hecho unas cuentas de aquella manera. Mira, creo que se puede sacar el lápiz y afilarlo bien y creo que te puedo demostrar que es viable. Y resuelve todos los problemas de higienización de todo. Buenos días, Joaquín Reina del Grupo Energy and Ways. Una cuestión, Fernando. En tu última parte de la exposición, habías hablado que querías hacer tratamientos de lisiviados de vertederos. ¿Se ha logrado hacer esto? Te lo comento porque nosotros en el 2002 hicimos una digestión a Nairobia, tomando como base, como inoco, el lisiviado de vertedero del vertedero de vaquerices, perteneciente al Grupo Era Holding. Lo hicimos en un puff look horizontal y utilizamos para lo que era la digestión residuos de los mercados, donde había una mezcla de cárnicos y agrícolas. Pusimos el lisiviado a ver si generaba solo biogás, generó gas, pero el metano que producía era muy poco y la cantidad de gas que producía también era muy poco. Luego, cuando hicimos y tomamos como inoco el lisiviado de vertedero, hicimos esta codigestión de estos dos materiales y obtuvimos, de hecho, llegamos a obtener una concentración en metano casi del 80%. No sé cuáles han sido vuestros resultados, si han llegado a hacer estas experiencias, porque nuestro reactor era máximo de 150 litros. Bueno, sí, hemos probado el lisiviado de vertedero a escala de planta piloto y a escala real en pequeñísimas proporciones. No nos ha parecido interesante, no hay una buena concentración de metano y hay baja producción e incluso, a escala de planta piloto, hay inhibición de la digestión. Pero no nos hemos detenido aquí. Nuestra idea es hacer un proyecto para… porque, claro, todo depende de las dosis, ¿no? Decían que no hay veneno, depende de la dosis, todos son venenos. Entonces, la idea es hacer un proyecto para ver, para forzar las cantidades que podemos suministrar. Nosotros siempre hemos utilizado sobre la base, como os he dicho antes, de un fango mixto, un fango espesado por gravedad de fango primario y un fango espesado por flotación de fango en exceso, fango secundario. Otro tipo de mezclas, como tú dices, no hemos utilizado. Y ahora mismo, pues las tenemos descartadas, la adición de lisiviados de vertedero, insisto, de no peligrosos, de vertederos de no peligrosos, porque no nos aporta nada. Pero no lo descartamos para el futuro. Sí, hola. Juan Lema, Universidad de Santiago de Compostela. No iba a hacer este comentario, pero, como dice, hace muchísimos años que trabajamos con lisiviados directos de vertedero. Ahí lo que tienes que ver es qué vertedero es. Los lisiviados pueden ser jóvenes o viejos. Si son viejos, no hay nada que sacar. Si son jóvenes, tienes una carga tremenda. O sea, que generalizar si los lisiviados son buenos o malos, hay que ver el lisiviado. En Garraf, que fue el que trabajamos hace muchísimo, en el año 90, me parece, pues aquello fue como una moto. En otros sitios, si están viejos, pues van mal. Yo la pregunta era de otro tipo. Esto era un comentario. La pregunta es, ¿qué pasó con aquel impuesto de generación de hidrocarburos al biogas, en la producción de biogas? Esto se sigue manteniendo, es una duda. Y tengo una segunda pregunta de tipo muy práctico. ¿Tuvisteis que hacer algún sistema de almacenamiento de residuos o el residuo cuando llega ya va directamente al digestor? ¿O tenéis un sistema de acopio y de almacenamiento? Tengo mala memoria, pero voy a intentar responderte. Claro, vertederos hay jóvenes y mayores, como hay jefes de planta, buenos y malos, claro. Y profesores de universidad también, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Tuvimos que hacer… No tuvimos que hacer. Hacemos unos almacenamientos para los sustratos, porque los sustratos vienen en camiones de 25 toneladas y entonces no se pueden echar así. Por tanto, una de las cosas que nos tiene que autorizar la consejería es las instalaciones de almacenamiento. Una vez que se nos concede la autorización, nos da tres meses para que hagamos una serie de informes o de mediciones y, en parte, es una memoria de las instalaciones que hemos hecho para este tipo. Las instalaciones más vistosas son las de almacenamiento o de tratamiento. El impuesto, pues, va a haber un ponente mañana o esta tarde que lo va a explicar estupendamente y que se llama Per Aguilón, porque él sabe muchísimo más que yo de esto. Hombre, cada vez se nos está apretando más, pero para nosotros sigue siendo rentable. A lo mejor el diferencial es cada vez menor y sigue siendo rentable el producir gas para energía. Os animo porque hay más ponentes, ¿eh? Yo, como eco de segundo Fernando, intentar biodegradar o no biodegradable suele ser estúpido. Otra cosa es que lo metamos y lo sacamos como entre y como sale. Y luego, perdón, el lisibio viejo y el lisibio joven son distintos unos biodegradables y el otro prácticamente no. Entonces, se puede mezclar en dosis pequeñas y no pasa nada porque según entra sale y si lo metéis en dosis grandes lo que hace es inhibir. Y luego, cuidado con todos los temas de metales pesados, que hoy estamos hablando mucho aquí de carbono detrás, pero los metales pesados, como yo quiero tener biosólidos luego que pueda utilizar, cuidado con los metales pesados de los lodos viejos. Perdón, de los lisibios viejos. Fernando, tú sabes que hay una canción que dice donde hay vino beben vino y donde no hay vino agua fresca. Y si tienes sed de gas o si tienes sed económica, el agua también es un buen paliativo para ello, ¿no? Una vez que has acabado con el vino, por supuesto. Obcecarte en meter materia no biodegradable en un reactor me parece que, vamos, está bien, es divertido, pero no sé si sirve para mucho. Gracias. Hola, David. Buenos días. Hola, David. Soy Javier, de la Wada. Me gustaría preguntarle. Estabas hablando de diferentes tecnologías para separar la parte de la esfera de la agua, pero todavía tienes un desafío, que son pequeñas partículas de plástico en tu producto finales, ¿hay alguna tecnología en el mercado que puedes usar para conseguirlo? O sea, tienes dos opciones. Una opción es trabajar directamente en el digestate, así que puedes usar un screen, como un hidroscreen, Saffilay Vets, working at 200 microns, donde puedes remove, ok, el digestor sludge pass through y el plástico permanece en este lado. Y la otra opción es trabajar en el final, cuando tienes los biosolids dried, básicamente, bueno, let's say dried es más o menos 30% total solids, y puedes removearlo con la sieva. Estas dos opciones. Puedes trabajar en el líquido, puedes trabajar en el solido, pero, claro, tienes que removearlo. En cualquier caso, en cualquier caso, en cualquier caso, tienes dos opciones. Una opción es el filtro. Y, por supuesto, los agricultores no quieren ver el plástico. La otra opción es el líquido. Y cuando metes materiales en el plástico, el plástico se cae y produce un film de plástico en el plástico del plástico. En cualquier caso, es un desastre, así que tienes que removearlo en cualquier caso. Gracias. Gracias, señor presidente. Sí. Joaquín Aguilar, de la empresa de aguas de Córdoba y coordinador del grupo de lodos DAEA. Bueno, yo quería hacer dos comentarios. Uno, un aspecto negativo que no se ha tratado todavía. Cuando metemos cosas en los digestores, la aplicación directa del lodo de agricultura se puede ver escondicionada. Porque la directiva dice solamente lodos procedentes de la depuración de aguas residuales. Si metemos otra cosa, pueden existir problemas después en la aplicación directa. Entonces, eso es una desventaja que no se ha tenido en cuenta y que creo que también convendría evaluar. La otra cosa diferente es si el lodo, después de la digestión, sufre un tratamiento a posteriori, con postaje, secado térmico o lo que sea. Eso por ahí, que no se había comentado. Y, por otra, me sorprende mucho en la autorización que tenéis, Fernando. Creo que muchas veces nos estamos moviendo en el límite de dos leyes. Que es que hay cosas que son residuos, pero hay cosas que son vertidos. El vertido es vertido y no es residuo. Y el vertido se rige por la ley de agua y no te tendrían que autorizar nada. Yo, en la lista esa de cosas autorizadas que tenéis, creo que hay cosas que son vertidos. No tendrían por qué estar autorizados. Pueden ir directamente a la depuradora si que te lo autorice nadie. Porque, de hecho, yo pedí una autorización de valorización de residuos para un efluente industrial que tú conoces muy bien. Y fueron de medio ambiente los que me dijeron, no, oye, esto es un vertido industrial. Y, como vertido, aquí lo que rige es la ley de agua. Tú no puedes valorizar una cosa que es un vertido. Valorizará un residuo, pero no un vertido. Y me da la sensación que tenéis muchas cosas ahí que irían por la ley de agua. Pues, bueno, tendrían que sufrir autorización, ¿eh? Simplemente. Depende de la administración en que estés. Todo lo que es susceptible de tener un código LER es un residuo. No, 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 no. No? No. Bueno. Tampoco. Me alegra que tengamos una disensión. Yo creo que la normativa te lo dice claramente. Tú no le puedes llamar subproductos a lo que tú desees, ¿no? No te llamo de subproductos. Te hablo de vertido. Vertido, no subproductos. Es una cosa diferente. Es que muchas veces nos movemos en un límite que es muy difícil saber qué es cada cosa, ¿eh? La normativa no sea aquella más vertido, no lo sé. Y luego, respecto a la aplicación de lodos, sabes que ahí tenemos también ciertas diferencias. Yo creo que la aplicación de lodos de depuración tal cual no está prevista. Bueno, está prevista y no está autorizada. Otra cosa es que lo hagamos todos, ¿eh? Porque lo hagamos todos, no legalizamos una cosa. Yo tengo una pregunta para David. ¿Vale? 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 ¿Es una cosa usada en agricultura porque de plástico? ¿Es solo porque de plástico o también porque de heavy metals? Por ejemplo, en el Norte, no se puede usar la suerte en agricultura porque de la alta cantidad de heavy metals. Y el gasto de restaurantes y el VFI se desistente, y eso puede ser usado en agricultura y el slujo no. Así que no se mezcló, no se mezcló una vez con la otra vez. Sí, esto es un gran problema, un gran problema europeo. El último draft de la directiva de la slujía es de 2003 y no se convierte en directiva. Así que el último es de 80 y algo así. Y eso es el motivo. Bueno, generalmente, si hay un slujo que viene de pura municipal de agua, el contenido de heavy metals es baja. No es un problema. Yo puedo ir en el campo sin ningún problema. Normalmente, el nivel de cadmium, mercurio y lo que sea es muy, muy baja, así que no veo ningún problema. Por supuesto, la digestión de alimentos y estos tipos de cosas, en cualquier caso, es siempre aceptable para el uso. Se usan en cualquier caso, si se pasan en el compost. Entonces, en cualquier caso, se llegará a los flujos. En el caso de la slujo, depende de la origen de la agua, de hecho. Por supuesto, si hay un componente industrial, se tendrán los minerales y micropollutantes. En el otro caso, vamos a los flujos. Otra cosa importante para entender es que la diferencia, la diferencia, la diferencia que tenemos en el Mediterráneo, donde el nivel de carbono en el campo es muy baja. Es bajo 1% de carbono. No tenemos mucho agua y estos tipos de cosas. Entonces, en el escenario global, el uso de slujo es beneficio. Más de todo, tenemos espacio. Hay mucha espacio para el manuel, hay mucha espacio para el compost que viene de los flujos, hay mucha espacio para el slujo, etc. Cuando vas al norte, en los Estados Unidos, la espacio está en la limitación. Y si vas a ir para el manuel, en los flujos, puedes tener también el compost, y también el slujo, etc. Y después de eso, hay diferentes opciones, como en Suecia y en Alemania. Se preferir a incinerar todo, básicamente. Tenemos un 90% de incineración de slujo. Creo que tenemos un muy, muy diferente en Europa, en este tema, en este tema. Si tengo que mirarles de los flujos que vienen de los flujos que producen a la municipal nivel, no veo muchas constraciones, en términos de las metas, al menos. Si estamos hablando de farmacéuticos, hormonas y así, es un punto diferente. Sí, conozco. Nosotros también necesitamos, en los Estados Unidos, organismo en agricultura. y, ya. My preferimos, con leccasolación, animal manure, instead de domestic sujets. Pero si miras a los números en manure, ¡es muy imprescindible! de los flujos, ¡es muy imprescindible! de las metas, pero también de las metas, Pero, en un punto, como también algún punto, también añadido de las metas y añadiendo la agua, que es también un punto, solo con la industria, pero también con agua, y también con agua. Así que el blanco es mucho mejor con respecto a los metales de los normales domésticos. Gracias. Gracias.